Hoy por hoy, Cadena Ser. Nerea Saez de la Fuente en la coordinación técnica en los estudios, Juan Luis Jiménez en Aligobeo, sí, nos vamos al polígono de Ali, porque allí se encuentra el parque móvil de la Diputación Foral de Álava, se lo venimos contando, esta mañana se inaugura en estas instalaciones por fin el nuevo centro de control de carreteras, es un edificio mucho más grande, mucho más moderno, tengo muchas ganas de que Nayara López de Munei nos explique cómo es ese pantallón desde donde se van a vigilar nuestras carreteras, y creo Nayara, hola, muy buenas de nuevo, que tienes ya contigo un invitado, ¿no? Sí, a Yosu López Uvierna, Diputada de Infraestructuras Viarias y Movilidad, Yosu, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días. Que nos va a servir un poco de guía, Adelia. Ah, muy bien, Cicerón, ¿eh? De Cicerón, efectivamente, bueno, para describir este nuevo centro, que lo primero que hay que decir es que el otro se nos quedó viejito, se inauguró en 2002, se había quedado sobre todo yo, su pequeño y viejito, ¿no? Sí, además necesitamos incorporar nueva tecnología, entonces hemos hecho un edificio que separamos la parte de atención al público de lo que es la parte de trabajo, y lo que habéis comentado, de una pantalla donde vamos a ver el estado de las carreteras en tiempo real. El pantallón. Bueno, enseguida vamos a ver, pero antes, por colocar un poco al personal, Yosu, aquí se vigilan las carreteras, se controla el estado de la red viaria, se da información en tiempo real sobre las condiciones meteorológicas, sobre los problemas que pueda haber, sobre todo, evidentemente, con episodios más difíciles de nieve, de hielo, pero también en los casos de emergencia. O sea, este es como un poco ese corazón de todo el sistema viario a la vez, ¿no? Lo vigila, ¿no? Sí, somos los dos. Nayara, muévete un polín, por favor. Sirve para que vosotros, que a primera de la mañana siempre dais información del tráfico y del tiempo, desde aquí sale esta información. Aquí es donde todo se ve, y decíamos que hemos inaugurado nuevas instalaciones. Lo primero, duplicamos espacio, que siempre se está más cómodo, ¿no, Yosu? Sí, y luego, además, incorporamos una serie de cosas que faltaba al otro centro. Es un edificio autónomo dentro del parque móvil, tenemos una zona, además, de geotérmica, lo que significa que podemos aprovechar de manera eficiente las energías renovables, da la calefacción a todo el centro. ¿Esto cómo funciona? Sí, bueno, pues no es una sonda, el suelo tiene una temperatura determinada, y con eso conseguimos el calor que da servicio a un edificio que tiene 50 metros de largo y que tiene 15 ventanas, para que se vea que es un edificio bastante amplio. Un edificio, además, donde tenemos una zona para que los trabajadores y trabajadoras, que cuando están en vialidad invernal, trabajan mañana, tarde y noche, puedan también tener algún momento de descanso. Una office, vestuarios, que me decías, claro que esto puede parecerte muy obvio, pero es que en el viejo no había. Sí, hay vestuarios, porque os podéis imaginar que cuando viene la gente de trabajar de las carreteras, evidentemente, necesita un espacio para poder dejar sus cosas y para poder cambiarse. Luego, lo que hemos hecho, sobre todo, es que las diferentes secciones, que son dos, la de explotación y la de lo que se refiere a vialidad invernal, puedan trabajar conjuntamente, pero con espacios separados. El espacio se divide, en la entrada, evidentemente, Yosu, hay un espacio más separado, precisamente, para esa atención al ciudadano, y a partir de ahí, lo que decía Delia, es un enorme pasillo, y a la derecha podríamos decir que tenemos los espacios más de oficinas, de salas de reuniones, y a la izquierda, pues ese office, esos vestuarios, esa sería un poco la distribución, ¿no, Yosu? Sí, tenemos los vestuarios, tenemos los archivos, y hay una cosa muy importante, que es una gran amplia mesa, que es una sala de reuniones... Vamos para allá, venga, caminando, a ver si nos aguanta el sonido. ...técnicos, no solamente técnicos de carreteras, también incluso de servicios de emergencia, para tomar decisiones en situaciones excepcionales. Ahora estamos llegando ya a lo que es como la zona, por así decirlo, más curiosa, que es la que se refiere al tema de la pantalla, que es donde tenemos los ojos y los oídos, nunca mejor dicho, de las carreteras y de los trabajadores que están aquí, llevando su trabajo. Describe, Nayara, describe, porque yo he estudiado una foto, madre mía, cuántas carreteras, 26 o 27 se pueden ver en tiempo real. No sé, un montón, enseguida vamos a la sala de carreteras, pero antes, esta sala de reuniones, aquí es donde podemos decir que una vez que tenemos la información, que ahora vamos a explicar, que se vuelca en esta sala de pantallas, aquí es donde se reúnen, bueno, los diferentes agentes implicados en esa gestión de las carreteras, y toman las decisiones, sobre todo, cuando, lo decía yo antes, las cosas se ponen feas, ¿no? Sí, por aquí tenemos que coordinar, imaginaros, no solamente una situación de vialidad invernal, sino cuando se produce un accidente. Lo primero que tenemos que hacer es, evidentemente, a las personas involucradas en el accidente retirar los servicios sanitarios, pero tenemos que seguir trabajando para que la vía esté disponible y libre, y ese es el trabajo que desde aquí se controla. Es la mesa caliente, Nayara, esa mesa es la mesa caliente. Es la mesa caliente, efectivamente. Exactamente. Vamos a la sala de pantallas, John Abad, ¿qué tal? Buenos días. Me preguntaba mi compañera, Delia, en ese pantallón de 200 pulgadas nuevo que tenéis, no sé cuántas carreteras se pueden ver, pero un montón, ¿no? Sí, se pueden ver las imágenes de las cámaras, prácticamente de las carreteras de la red preferente, y algunas más, y eso es lo que tenemos. Pero, ¿en tiempo, no sé si real o casi? Sí, ahora mismo no es en tiempo real, pero en breve vamos a disponer aquí las señales de la Dirección de Tráfico del Gobierno Vasco y podremos verlas en tiempo real. Claro, esta pantalla me decías, John, ojo, porque tenemos las carreteras, pero es que tenemos en realidad todas las fuentes de información que necesitamos para esa gestión que se hace, ¿no? Eso es. Aparte de las señales de vídeo de las carreteras, se dispone también información del estado de las carreteras, como es las estaciones meteorológicas, que están en los puntos más calientes de la red, y podemos conocer información de sensores atmosféricos, temperatura, humedad y demás, y luego, aparte, el estado de la calzada. Esto es fundamental. De hecho, me decías antes, es que hasta la temperatura de la calzada, que dábamos un ejemplo, ¿no?, para saber cuándo puede haber hielo o si hay hielo ya, ¿no? Eso es. Estas estaciones pueden, a partir de los registros de las temperaturas de suelo, subsuelo y demás, nos pueden dar información y alertas de la posibilidad de aparición de hielo, escarcha y otros problemas en la calzada. Yo te decía, John, además, me contabas, tenemos 10, creo que eran estaciones no meteorológicas en Árabe, y aquí tenemos volcada también toda la información, porque a veces es importante saber lo que está pasando y lo que puede pasar, ¿no? Eso es. Aquí tenemos, aparte de las estaciones meteorológicas, tenemos conocimiento también del estado del tráfico en las carreteras, tenemos información también del estado actual por los problemas de nieve, del estado de las carreteras, de cara a poder actuar en ellas. Aquí tenemos, por ejemplo, también en esta pantalla podemos ver, Delia, tú sabes que nosotras nos metemos mucho en internet y consultamos cómo está la red viaria Alavesa, que lo pueden hacer todos los ciudadanos, y podemos ver las diferentes carreteras, en amarillo las abiertas, en rojo las cerradas, o cadenas, en amarillo digo, en rojo de las abiertas y en amarillo las que tienen, por ejemplo, ya algún tipo de alerta. Sí, cerradas. Y le decíamos a John, claro, aquí toda esta información se consigue, entre otras cosas, con la información que se genera en este pantallón, en este centro de control de carreteras, en esta sala de pantallas. También tú me decías, por vía telefónica, por las llamadas que podéis recibir, y también porque los maquinistas que están, por ejemplo, ahora mismo, con las diferentes máquinas por el territorio, os llaman y os dicen, aquí hay hielo. Todo eso es la información que se vuelca y que da como finalidad, entre otras cuestiones para los ciudadanos, esta web donde tenemos, más o menos actualizada, la información de carreteras, ¿no? Eso es. Las fuentes de información de entrada al centro de control de carreteras pueden ser varias, como dices. Entonces, unas son las estaciones meteorológicas, los valores que nos pueden dar, otro es los diferentes equipos que están trabajando en carreteras y ellos van informando en todo momento del Estado. Si hay nieve, qué trabajos están haciendo y en función de ellos dan la información del Estado y aquí en el centro de control, a través de los operadores, se mete el Estado actual que luego se ve en la página web de Diputación. Así que eso es un poquito lo que podemos ver. Le preguntaba antes a John algunos puntos negros son más difíciles en lo meteorológico. ¿Cuáles serían? Los puntos más problemáticos, sobre todo por la cantidad de tráfico que circula y por la cota que tienen, son en la A1, la zona de Guino, el límite con Navarra, y luego lo que es la Nación A622, la autovía hacia Bilbao, pues a partir de los túneles de Ayurdín hasta el Tuve. Mira, ahora estamos viendo... Echa vistazo, eso te iba a decir, descríbenos lo que hay por ahí. Bueno, pues evidentemente, mira, hablaba de Guino, ahí tenemos en la pantalla A1 de Guino, tenemos Aránguiz Nacional 622, Foronda Nacional 622, todo esto te lo estoy viendo yo ahora en tiempo así real. Bueno, todas las pantallas... ¿Estamos blancos o no hay blanco? No, no hay mucha... Ahora, bueno, se ven y ven algunos puntos, mira, me señala el diputado con el dedo, en Ayurdín, Nacional 622, Arría Nacional 622, Arría también, Nacional 622. Me cambian de pantallas, Echegarate, esto se ha actualizadísimo, Adelia, Echegarate a Ayurdín, si esos son los puntos igual... Estás como en el puesto de manto de la nave de Star Trek. Esto no me va a pasar nunca. Como poco, ¿eh? Y luego, por ejemplo, ahora mismo estamos viendo aquí, John, a la derecha, que hablábamos antes de esas estaciones meteorológicas, la información detallada de una de ellas, donde se puede ver incluso la altura de nieve. Y ahí lo podemos ver, el dato, ¿no? Eso es. A través de los sensores que dispone, se registran valores, como puede ser, hemos dicho, la temperatura y demás, y también nos puede dar un cálculo de la altura de nieve de lo que ha caído. Además, nos está informando ahora mismo que la calzada ya dispone de productos químicos, quiere decir que han estado actuando los equipos... ¿Dónde puedes ver eso? A ver. A ver. Ah, calzada mojada con productos químicos. Perfecto. Está indicando que los equipos... No lo leía. Todo controla. Los equipos han estado trabajando ahí, por tanto, haciendo tratamientos con sal y el sensor de calzada es capaz de hacerte una medición de la concentración salina que hay en la calzada y te marca. Es muy información al segundo, ¿eh? Es espectacular. Bueno, dentro de nada vamos a hablar precisamente con uno de esos maquinistas que está operando en las carreteras alavesas a estas horas. Perfecto. Oye, un saludo tanto para Josu López Uvierna, el diputado, como para Yona Bade. Perfecto. Y hablamos de Vialia Cinvernal también, ¿no? Por supuesto. Enseguida volvemos a eso. Venga. Hacemos una pausa y volvemos al centro de control de carreteras. Chuletón a la brasa. Los mejores productos frescos y de temporada directos desde nuestra huerta de Tudela. Celebra la Navidad como se merece en Don Producto y Tú. Menús para grupos. Llámanos, nos adaptamos a lo que necesites. 945-35-8001 Restaurante Don Producto y Tú. Es tu momento. Clínicas 21. Ponte vitaminas bajo la piel desde 145 euros. Juan Carlos de Andrés, Máster Universitario de Medicina Estética en Logroño y Vitoria y en Clínicas21.com RPS 157-12 Sigue bajando. No se puede. Te digo que sigues bajando. Es imposible. Sigue bajando. Esto no lo ha hecho nadie. Nosotros no somos nadie. Maldita sea. Más bajo imposible. Vale. Ahora está perfecto. Compacto juvenil con dos camas de 90 y cajones 349 euros. ¡Wooow! En Muebles El Rebajón Precios al Límite En Vitoria Calle José María y Parraguirre 26 Polígono Urritia Solo Frente Seur Todos hemos oído algunas leyendas urbanas La chica de la curva Elvis está vivo En Opel Videinsa convertimos una de ellas en cierta Los coches son más baratos a final de año Cierra el pedido de tu nuevo Opel con descuentos de hasta 9.500 euros en todo nuestro stock Unidades limitadas Compra ya tu nuevo Opel Videinsa Alto de Armendia 14 ¿Para qué cambiar mis ventanas? Seguro que las mías aguantan otro par de años Hay reformas que compensan En Ventanas Gasteiz te lo ponemos fácil Cambia tus ventanas y paga en cómodos plazos Financiación en 24 meses sin intereses Decídete y desde el primer mes ahorra en calefacción Ventanas Gasteiz Carpintería de aluminio y PUC Fabricación propia En VentanasGasteiz.com y en Pintor Clemente Arraiz 12 Conoce la historia de nuestra ciudad entre gremios y cantones Este sábado 2 de diciembre la ruta de artesanía nos llevará a Vitrales Miquel Délica y conoceremos todo sobre este gremio recorriendo nuestros cantones Rutas también para los más pequeños Apúntate en alavita arroba alavita.es y más info en gastation.eus En Colchonería mehaz Renovar la sala de calderas de tu edificio es una decisión importante. Por eso, decide con garantías. Decide con Arbacalor. Te ofrecemos un estudio gratuito para tu comunidad y lo explicamos en la próxima reunión de vecinos. Habla con tu administrador o gestoría y consúltanos. Es el momento de cambiar tu factura de calefacción para siempre. Empieza a ahorrar con Arbacalor en Basoa 2. ¿Sabías que en Leclerc todos los días hay ofertas especiales en frescos? No me digas. Hoy está de oferta el entrecot de Ternera de Navarra a 11,90 euros al kilo. Así de a gusto comer fresco y sano. Voy ahora mismo a Leclerc. Una fecha, 2 de diciembre. Un lugar, frías, burgos y un premio. 5.000 euros para quien encuentre el tesoro. Inscríbete en tesaurumbinary.com y disfruta de una experiencia con la mayor recompensa. 5.000 euros. ¿Quieres el tesoro? Tesaurumbinary.com Mi tesoro. Kia de ventajas las de disfruta. Coche un par en pensando esta sí. Si no lo has entendido, no te preocupes. Es que en Kia, Lanfabi, le estamos dando la vuelta a todo. Tanto que ajustamos el precio a tus necesidades en todos los vehículos en stock. Solo estos cinco días, del 25 al 30 de noviembre. Lanfabi, concesionario oficial Kia en Álava. Portal de Gamarra 60. En Simpli, cada día las ofertas más frescas. Kiwi cesta, un kilo a un euro con setenta y nueve la cesta. Simpli, fresco barato y cerca de ti. Cami, inspecciones técnicas de edificios y proyectos para comunidades. Rehabilitación de fachadas, impermeabilizaciones, cubiertas y trabajos verticales. Cami te ofrece soluciones sencillas a problemas complejos. Cami, trabajos rápidos, de calidad y más económicos. Todos hemos oído algunas leyendas urbanas. La chica de la curva, Elvis está vivo. En Opel Videinsa convertimos una de ellas en cierta. Los coches son más baratos a final de año. Cierra el pedido de tu nuevo Opel con descuentos de hasta 9.500 euros en todo nuestro stock. Unidades limitadas. Compra ya tu nuevo Opel. Videinsa, Alto de Armentia 14. 12 y 49 seguimos en el centro de control de carreteras, el nuevo centro de control de carreteras que se ha inaugurado esta mañana en Ali. En una jornada imaginamos que con cierto ajetreo porque la nieve ya ha hecho presencia en diferentes puntos de Alaba y se espera que las cosas se pongan más serias todavía en este sentido a lo largo de las próximas horas. Nayara, creo que estás con el responsable de Idealidad Invernal, ¿no? Eso es, con Paco Llarena. Paco, ¿qué tal? Hola, buenos días, bien. Que hemos elegido bien el día para inaugurar el nuevo centro de control de carreteras, ¿no? Bueno, como otro día cualquiera del año. Lo que pasa es que hoy nos toca trabajar un poco más en la Bieledad Invernal. Bueno, está abierto el plan desde el 18 de noviembre, ¿no? El día 15 de noviembre empezamos... Se aprobó por el Consejo de Diputados. Si bien desde el día... Desde el primeros, desde el día 6 ya estamos trabajando con temas de heladas. De preventivos en heladas. Y podemos decir que estamos atentos o con este plan activado hasta abril, ¿no? Efectivamente, el plan dura... La duración del plan es entre el 15 de noviembre de este año hasta el 15 de abril del año que viene. Bueno, decíamos que precisamente esta inauguración ha coincidido con días en los que se empiezan a poner las cosas ya un poquito más complicadas. Hoy jornada, bueno, con ya algunas precauciones en algunos puntos. ¿Cómo está yendo el día a la mañana? Bueno, ahora al inicio de la mañana se ha complicado un momento por las zonas de Altuve, zonas de Añana... Pero bueno, en estos momentos ya estamos tranquilos. Ojo, que mañana sí que cambian la previsión. Sí, estamos aquí en un tobogán en el que subimos y bajamos y ahora estamos en la parte baja tranquilos, pero luego nos va a tocar subir. Bueno, pues ¿sabes quién tiene que ir para abajo en ese tobogán? Pues me imagino que uno de esas personas, de esos maquinistas que están haciendo que todo sea más fácil para nosotros transitando por los puntos más difíciles de esa red diaria a la vez. Sí, vamos a contactar con él. Carlos Ortiglio Ruño, ¿qué tal? Muy buenas. Pues bien, ahora en estos momentos bien. Ahora en estos momentos bien, ¿no? ¿Cómo ha sido la cosa entonces antes? Bueno, hasta las media y media de la mañana ha pegado unas borrascas bastante fuertes aquí en la Nacional 622. Y bueno, pues hemos tenido que actuar cuando esta se ha quedado bastante bien, pues en el puerto de Altuve y en la 2521 hasta la Barrerilla. En este momento, ¿dónde te encuentras, Carlos? Ahora nos encontramos en el kilómetro 15 dirección Bilbao, de la 622, a la altura de Zaitegui, para que me entiendas. Sí, en Zaitegui. ¿Y cómo están las cosas por ahí? Bien, bien, bien. La red principal, bueno, en este tramo de la 622, bien. Y la red secundaria también. Decía Paco Llaren, el responsable de Vialidad Invernal, que lo vuestro es un tobogán. Cuando pega fuerte la borrasca, no hay horas, ¿no, Carlos? Hombre, pues es un trabajo que lo tienes, lo has limpiado, está la carretera completamente negra y de repente te viene una borrasca que en 10 minutos te la ha puesto blanca. O sea, pero bueno, son cosas del tiempo, ¿no? Es con lo que hay que torear. Oye, que este año hay nuevas máquinas quitanieves. No sé si te ha tocado ya conducir alguno de esos vehículos. ¿Qué tal se va en eso? No, no, eso... Nosotros, bueno, tenemos, bueno, prácticamente Sol Levas también. Tiene cinco campañas. Ajá. Pero no, a mí concretamente no me ha tocado. Ajá, ajá. Bueno, ¿cómo se premen las próximas horas? ¿Tal y cómo se maneja la previsión? Bueno, pues aquí estaremos, a ver lo que pasa. Eso, de todas formas, bueno, en el centro de control me imagino que os informarán. Ajá. Nosotros por la radio ya han dicho como que mañana, de Euskalmer, que mañana va a ser un día muy duro, que va a ser fuerte precipitación y todo lo que caiga en la provincia va a ser río. O sea, que eso ya os va previniendo, ¿no? Sí, 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 claro. Habrá que descansar esta tarde. Nos decían del centro de control que vosotros también suministráis toda la información al punto caliente de cómo está, de cómo ha evolucionado. Sois también esa correa de transmisión de información puntual, ¿no?, en cada momento, además del trabajo propio. Sí, bueno, nosotros, y luego en Crazona hay un coordinador general que se está moviendo, pues, en un punto o en otro donde hay problemas, si mejora la cosa, o sea, entre... nos arreglamos entre todos un poco. Ahí echando el hombro. Bueno, Carlos, pues lo dicho, a descansar y que vaya muy bien este invierno. Gracias, ¿eh? Un abrazo fuerte. Vale, lo mismo. A vos. Pues, al volante de la Quitanieves le pillábamos a Carlos, ¿no? ¿Hallera? Eso es, y que evidentemente él tiene información privilegiada de primera mano, pero te remití a este centro de control de carretera. Sí, 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 es el punto caliente, es el punto caliente. Porque aquí es donde... Eso es lo que nos decía John Abaz antes, ¿no? Al final aquí es donde se gestiona, donde se cocina toda esa información diferente, la de carreteras, la meteorológica, la que se está viendo al momento en las diferentes estaciones, las previsiones de los días siguientes, o todo eso se mete en un puchero. Y todo eso al final es lo que hace, Paco, que se tomen, evidentemente, las decisiones, ¿no? Las decisiones sobre cómo actuar en cada momento. De cara a un día, por ejemplo, a una jornada, un poco difícil como la de mañana, ¿cómo se actúa? Pues en principio hacemos una programación de los medios y los vamos distribuyendo por la geografía, por aquellas carreteras, por los 200, casi 300 kilómetros de prioridad 1, y en función de cómo venga el temporal, pues vamos quitando, poniendo, moviendo un poquito los vehículos a aquellos puntos que tenemos más conflictivos. Pero siempre, nunca perdiendo la perspectiva de lo que nos está pasando. Siempre viendo un poco en tiempo real lo que está ocurriendo, ¿no? Efectivamente, y que también lo que nos puede venir después, porque lo que no vamos a hacer es desvestir un santo para vestir otro. Porque si desvestimos el santo y luego dentro de una hora tenemos complicaciones, pues al final no hemos hecho nada. Hay que trabajar con previsión. Por cierto, los datos son espectaculares. En todo este plan de vialidad invernal, para que las cosas funcionen bien hay mucha gente involucrada. Hay 230 profesionales, 36 camiones quitanieve, hay tractores, puntos de almacenaje de sal. Lo cierto es que las cifras, bueno, son abrumadoras, es un dispositivo importante. Hombre, bueno, en ese sentido la Diputación hace un esfuerzo económico bastante importante y pone una serie de medios para intentar minimizar los problemas de la nieve. Y dentro de este dispositivo, pues no solamente la gente que está trabajando ahí, sino también tenemos que tener preparado la sal, la distribución del suministro de sal, de salmuera, porque al final son fundentes que nos ayudan a controlar los riesgos de la nieve y del hielo. Por cierto, que hemos estrenado camiones. Sí, bueno, dentro del contrato que ha sacado Diputación de la Conservación de Carreteras, pues las empresas han comprado vehículos nuevos, han sustituido, bueno, las nuevas empresas han sustituido los que teníamos antes por otros nuevos. Bueno, hablábamos de esos 300, creo que decías que eran kilómetros prioritarios en la red. Nosotros tenemos 1.500 en la red a la vez. Evidentemente, vosotros o vuestra labor es intentar priorizar, claro, ese es uno de los puntos más difíciles de vuestro trabajo, precisamente, intentar llegar a los puntos importantes. Hablamos de colegios, de centros de trabajo, en caso de que haya problemas en las carreteras, evidentemente, también intentar despejar lo prioritario y ir poquito a poco. Y en este sentido, hay un mensaje que tenemos que mandar a los ciudadanos, que es que también tengan paciencia, ¿no? En un episodio de nieve hay que saber digerirlo y llevarlo, ¿no? Evidentemente, tú cuando nieva, cuando ya a nivel particular, cuando nieva o llueve, tú cambias unos hábitos, unas costumbres, ¿no? Tú te abrigas, te cambias los zapatos, te pones zapatos de lluvia, vas más despacio, pues esto es lo mismo, ¿no? Al final, nosotros tenemos nieve, son máquinas quitanieves, no son... las máquinas no impiden que la nieve caiga al suelo. Entonces, no podemos tener detrás de un... o delante de cualquier autobús, delante de cualquier camión, no podemos tener un camión quitanieves. Entonces, el camión se hace en unas rutas y esas rutas, pues, tardan un tiempo en volver a pasar. Y si se nos complica la mañana o ese momento porque hay accidente o porque atasco, pues tardaremos más tiempo. Ajá, evidentemente. Bueno, espacios que se priorizan, ¿cuáles son las prioridades rápidamente? En principio, son las carreteras de... las que denominamos prioridad una, que son aquellas en las que tenemos que mantener la circulación en mejor o peor condición las 24 horas del día, ¿no? En eso estamos con las redes... las redes de interés preferente, que son principalmente aquellas que más tráfico tienen en toda la red de Álava, ¿no? Como es la Nacional 1, la 622 que va a Bilbao, la N240 y luego las salidas de Vitoria, que son la N102 y la N104. Esos prioritarios, puntos que tienen que intentar estar transitables lo más rápido posible, ¿no? Efectivamente. Delia, no sé cómo vamos de tiempo. Pues nada, nos queda un minutito y yo creo que al final esto es un servicio al ciudadano y el de la información también y hay un par de vías, bueno, muy sencillas para consultar. Eso es, sí. Tenemos, Paco, una página web y un teléfono donde los ciudadanos, bueno, puedan informarse, evidentemente. Sí, en estos momentos en araba.eus hay un link que ya habla de la viabilidad invernal, a la izquierda abajo, más o menos, a media altura. Y luego tenemos el teléfono del Centro de Control de Carreteras, que es el 21-7272, 945-21-7272, que nos dará información puntual del Estado. Para estar bien informados. Eso es. Paco, Nayara, Juan Luis y a toda la gente del Centro de Control de Carreteras, que lo disfruten. Chao. Muchas nuevas instalaciones, gracias por la visita. Las noticias de la UNA.